Empezó así, ok, como va a ser, pero con el uso y si te curas bien, se pega menos. ¿Tienes un chef que curaba los woks con aceite de mintaliente? Sí, igual, igual con los woks. Ah, por las papas sanas, es, vamos a cortar las papas en la mesa, con la misma manera.